DJ Urban Life En vivo, ¿Usted sabe quién es quién? Oye, y como las mujeres están rompiendo Yo traje a una que la tiene bien pesada ¿Quieres saber quién es? ¡Este es la cita! Ey ¿Usted es vivo? Dímelo Urban Ey Uh la 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 Me viste llegando en Mercedes Subieron tus decibeles Miraste a mi cara, no me conocía cuando me paré frente a ustedes Ahora me miro al espejo, tengo cien libras de menos, qué privilegio Fui pa' meta, yo me hice la teta y el culo que limpo a tu tete Y sigo caminando, el coco chanel azotando El brillo, el arete, ciega el piquete, si diri me está filmando La vuelta que es del universo, ahora el father no es inconverso Va pa' la iglesia, ora por mi toda la noche mientras yo los mato converso Tú no sabes na' Tú eres un huele redija Te fuiste a Guadilla Y como un pendejo perdiste tu silla Y ahora te quilla Tanto que nadaste pa' amor y el orilla Déjame ver si más adelante yo me apiado y te doy una Hey Uh, la, 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 la Uh, la, 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 la Volvió la gorda de la tele y de la falda loca ¡Hua! ¡Hey! Urba no me la dejes caer que ahora es que estamos arrancando ¡Jejejejeje! ¡Au! ¡Au! ¡Ey! Uh, sigo de pie como el muro de Berlin En par de años me veras en un Berlin Con una musa cabrona como Bob Malik Cobrando regalías con más letras que Berkeley Y ahora me mira las booths, me abre la puerta del lobby A mí no me ronques de pauta, yo estoy acá arriba y no he chupado una flauta Pero si quieres nos ponemos para el problemón Yo no chambeo pero le prendo fuego al carbón Y yo te paro la movie, esa que tú tienes desde L2B ¿Quién me va a parar a ver? ¿Quién me va a parar a ver? Pulpa, eso está bueno pero yo creo que la gente lo que quiere es un perreíto ¿Se lo damos, se lo damos? Yo creo que sí Llego a la disco, veo este único caco Estoy ready pa' llevar dos sacos Uno por si pierdo, otro por si gano Pa' que me haga el amor bailando, bailando Y porque me dio el triple Y cuando baila se agarra por el zippel Baby tú lo sabes Que ese flow de caco viene desde playa Baby tú eres Y porque me dio el triple Y cuando baila se agarra por el zippel Baby tú lo sabes Que ese flow de caco viene desde playa Hey, hey, me hace vulnerable con ese show A color en vivo y en direct En punto de un cólico Pa' con ese flow estrambótico Es que con eso tú me bajas y me subes Me llevas hasta la nube y me caigo a sotán Si como baila me imagino que lo hace En el desenlace Yo sé que tú corres a la base Si hace fines de semana lo tengo chequeado En la disco cada vez que me pasa por el house Se va lejos cuando está bailando reggaetón Mueve ese montón Si hace fines de semana lo tengo chequeado En la disco cada vez que me pasa por el house Se va lejos cuando está bailando reggaetón Y he llegado a una Y porque me dio el triple Y cuando baila se agarra por el zippel Baby tú lo sabes Que ese flow de caco viene desde playa Y porque me dio el triple Y cuando baila se agarra por el zippel Baby tú lo sabes Que ese flow de caco viene desde playa Y baby tú eres calle Mira, Urba Oye, vamos a llevarlo como en una montañita rusa Y ahora la que vamos a tirar Es como para que la gente se remonte al pasado Un romantequito de eso Tíralo a ver, tíralo a ver A ver si la gente se acuerda de eso Tíralo a ver si la gente se acuerda de eso Tíralo a ver si la gente se acuerda de eso Cuando me dijo adiós Oh, destino cruel Dime que soy yo Para merecer Estar en esta situación Y si no es para mí Dime por qué Razón fue que lo conocí Y si no es para mí Dime por qué Desde que me enamoré Desde que Desde que Se me quedó grabado Color y esa sonrisa me dio lao Cuando estábamos bailando Y su voz cuando me susurró al oído Estaban esperando ir Quedé Como una niña ingreída Que no aceptaba su partida Y Me fui Pero con la mente ida Ida, ida Y yo destino Fue Dime que he hecho yo Para merecer Estar en esta situación Y si no es para mí Dime por qué Y si no es para mí Dime por qué Me enamoré Desde que Allá, allá cántalo allá Desde que lo vi Duro Ok, ok Ya tiramos un remantequito, ¿verdad? Vamos a tirarla ahora como un Y se le ve 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 Ya se lo pide el cual Crítico del género Sabe bien de la movida De los que han pasado de moda Y los que van para arriba Su cuerpo es un termómetro Cuando escucha la melodía Acompañado de un dembow Y si es que un palo se activa Un jodedor de la calle Sabe lo que le gusta a la nena Loco cuando el dembow suena Suena Pa' darle duro y sin pena Un jodedor de la calle Sabe lo que le gusta el combo De los que se meten a la disco Y salen al otro día Y oyen reggaeton todo el día Ey, party Ey, mangelina Pa' farandular con la vedrina Le gusta el party De discoteca Pa' darle la combi completa Ey, y se le ve 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 Ya se lo pide el cuerpo Jajajaja Duro Wow, wow, wow La cita Yo quisiera saber ¿Dónde están esos nenes Que se desviven por ella? ¿Tú eres uno de ellos? ¿Que te desvives por ella? Tira la urba Hey, pa' Tú te desvives por ella Tratas de hacerla feliz Y te desvives por ella Y me he fijado que Y si te llama Te vas volando bajito Hacia su destino Y no le pones peros Ahí Si Tú no le pones peros Ahí Oye Si Si ella te pide el cielo Si lo hagas corriendo Le dices mentiras Y le eres sincero Le dices te amo Le dices te quiero La jodienda es que sabe Que pa' ella no hay pero no Hace tu lugar Que tú eres precioso Y tienes pretendientes demás Hace tu lugar Échate me guille Oye No creo que podré hacerlo No Yo no mando el corazón Miles de razones Tengo para darle todo mi amor ¿Cómo le dice? Si ella te pide el cielo Si lo hagas corriendo Te dice mentiras Ey Le dices te amo Te dices te quiero La jodienda es que sabe Ey Date Tu lugar Que tú eres precioso Ey Date Tu lugar Échate me guille Oh Dice Ciervo Vamos a terminar esto con Y es que yo tengo el ki Desde el calci Tú no me la das pa' ella Yo me la di Hablas eres mierda Pero estas metido en mi real Y ninguno de esos pendejos A mi me pagan un bill ¡Qué pavo pa! Sintercambiaron los papeles El macho alfa criticando a las mujeres, wow. De frente deja ver si tú te agreves. A nombre de todas las gordas puede que te desmanteles, yao. Que te desmanteles, que te desmanteles. A nombre de todas las gordas puede que te desmanteles, yao. Que te desmanteles, que te desmanteles. A nombre de todas las gordas puede que te desmanteles, yao. Que te desmanteles, que te desmanteles. A nombre de todas las gordas puede que te desmanteles, yao. Que te desmanteles, que te desmanteles. A nombre de todas las gordas puede que te desmanteles, yao. Muchachos, esa es. Espera, esta ya. No, 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 así esto no se puede quedar. Vamos para la foto. Qué clave partida. Estas mujeres están bien aceleradas, viste. Nunca le bajen.